El partido del sábado Pues bueno, va a ir a por el partido igual que nosotros obviamente Y bueno, como te digo, el equipo está mentalizado Ha cogido confianza después del partido del otro día Bueno, partido vibrante Creo que si salimos con esa intensidad desde el primer minuto Pues bueno, creo que la dificultad para Granada va a ser mayor Entonces, bueno, concienciados de la importancia del partido del sábado Y estar mentalizados de ello Hombre, supongo que la gente de Granada estará con su equipo Porque le interesa Y bueno, seguro que quiere que se mantenga en primera Y como te digo Lo que se vio la semana pasada aquí Pues la verdad que fue espectacular Fue increíble desde mi punto de vista La llegada al campo Bueno, sin palabras La verdad que bueno, chapó a la afición Y como te digo, parece que no Pero eso ayuda, se nota, te contagia Y bueno, que esté la afición Pues bueno, minuto a minuto ayudándote Y de esa manera pues te hace crecer A lo largo de cómo va yendo el partido Entonces creo que bueno, sabemos que es un partido difícil Sabemos que la afición del Granada va a estar con ellos a muerte Y bueno, seguro que bueno, los rojillos que vayan allá Seguro que también se va a notar Aunque haya muchos, aunque haya pocos La verdad que bueno, que se va a notar Y le vamos a demostrar que bueno Que tenemos ganas nosotros también Que queremos demostrarles que pueden seguir confiando en nosotros Y como te digo Concienciarnos de que va a ser un partido muy complicado Cada uno un poco ya sabe la importancia que tiene el partido Al margen de la afición del Granada De los que puedan ir De cómo esté el campo Creo que al margen de eso Es más importante conseguir la victoria Y ir a por el partido Entonces, como te digo La gente sí que está muy mentalizada Sí que está con muchísima confianza Y creo que eso es importante Que quizá no hayamos perdido la confianza en el equipo Pero bueno, se notaba en las jornadas anteriores Que parecía que el equipo que no iba Entonces, creo que con este apoyo de la afición Y con la victoria de este fin de semana El equipo, pues bueno Le han crecido un poquito más las alas Y a ver si el sábado pues terminan de crecer hasta el final Yo cuando juego al fútbol La verdad que bueno Intento estar concentrado el 100% Y intento pues bueno Evadirme de eso Y centrarme pues bueno En las acciones o en las jugadas que tengo Intentar hacerlas lo mejor posible Y bueno, y como te digo Centrarme en el partido Y olvidarme pues este fin de semana De lo que pueda tener alrededor Y únicamente pues en ayudar al compañero En animarnos Y en ir a por el partido nada más Pues Osasuna tiene que jugar como juego El fin de semana pasado Creo que tenemos que ser desde el minuto uno mentalizados Porque bueno La verdad que el Granada Tiene un muy buen equipo Tiene un gran equipo Y bueno Yo personalmente vi el partido de la Real Contra la Real Y la verdad que Que bueno Que es un equipo que Que tiene mucha velocidad arriba Tiene un buen contraataque Pero a la vez también sabe cuando Darle pausa a su juego Y eso la verdad que es muy importante Entonces como te digo El partido va a ser muy complicado Va a ser muy difícil Va a ser un partido Como te digo Muy muy largo Y bueno Y hay que estar concienciados De que De que va a estar difícil Pero como te digo Osasuna tiene que salir con esas ganas Con esa intensidad De que se vio y se libró Este fin de semana Y si salimos con esas ganas Estoy seguro y convencido De que vamos a ganar Fijo única y básicamente En este fin de semana Pero bueno Se van a hablar de muchas cosas Seguro Del partido de aquí Del partido de allá Que hace Que deja de hacer Pero nosotros tenemos que centrarnos En el partido del sábado Y si lo ganamos Estoy convencido De que vamos a depender De nosotros mismos Y para mí eso es lo más importante Me centro solo en En ganar el sábado En ayudar al equipo el sábado Y como te digo Tenemos que depender De nosotros mismos Ganando Si ganamos Entonces esa es la clave No hay otra cosa Que por el aire Voy al equipo Como te digo Muy bien Muy unido Muy intenso Personalmente La verdad Que me encontré Me encontré genial La pena la del poste Pero bueno Creo que hice cosas Muy muy buenas En el partido Del sábado Y bueno Al final El delantero Está claro Que vive de los goles Pero bueno Creo que también Hay un trabajo Y una lucha Que el equipo Al final Lo necesita Y lo valora Y también Ese es mi trabajo No queda otra Más que seguir Trabajando día a día Y bueno No es una cosa Algo que me preocupe Y bueno De goles Creo que está bien No hay que relajarse Sobre todo Y por qué no Ojalá El sábado Pueda hacer un gol Y ayudar al equipo También El equipo Creo que Lleva una rachita No muy positiva Y como te digo Los de abajo Estaban ganando Y nos iban cogiendo Teníamos una ventaja Muy amplia Y al final Pues bueno No nos ha pasado factura Pero sí que hemos estado ahí Al borde Pero como te digo La victoria este fin de semana Nos ha servido para Pues bueno Como te digo Para coger moral Para coger confianza Y bueno Y creo que Que bueno Que todos vimos A un Osasuna entregado A un Osasuna Que sabía lo que nos jugábamos Sabíamos Lo que iba a pasar Si se perdía Entonces yo creo Que esa es la mentalidad Que tiene que tener El club Atlético Osasuna De que cada partido No jugamos la vida Cada partido No me ha gustado Los finales Pero como te digo Es que el partido Del sábado Creo que es clave Y es vital Para Pues para estar Más tranquilos El entrenamiento Es a puerta cerrada Si Si hacemos el entrenamiento A puerta cerrada Pero bueno La verdad que Como te digo También viene bien Yo creo que El míster no lo hace Tampoco Para Para que sea a puerta cerrada Creo que lo hace Para Para que entrenemos En el reino Creo que también Es más real Son otras sensaciones También es positivo Y Y él lo valora Y creo que Es bueno para el equipo El entrenar en el reino De Navarra Pero como te digo La verdad que se trabaja Se trabaja estrategia Se trabaja Se trabaja de todo Y todo es positivo Para Para ayudar al equipo Contentos de que Bueno De que en estrategia Pues estemos haciendo Estemos haciendo goles Creo que es importante Osasuna Creo que también En estos últimos años Se ha caracterizado De esa estrategia ofensiva Bueno Del poderío que tiene Y defensivamente también Entonces Bueno Desde La clave es que Desde si Hacemos un buen bloque Defensivamente Las poquitas ocasiones Que tengamos arriba Intentar materializarlas Y bueno Y seguro que Que el partido es nuestro Yo personalmente Creo que el equipo Debe ir a por el partido No hay que esperar A ver lo que hace El equipo contrario Por lo que pueda pasar Entonces Yo personalmente Como te digo Prefiero salir A apretar arriba Prefiero ir a Bueno A dificultar La salida de balón Y bueno Y el equipo juntito Intentar coger Las segundas jugadas Y a partir de ahí Pues bueno Empezar a jugar Y empezar pues bueno A intentar crear ocasiones Porque Porque bueno Era un poco de lo que Lo que carecíamos En estas últimas jornadas Y este sábado Se vio que el equipo Pues como te digo Ya llegábamos Con más gente arriba Ofensivamente Creo que bueno Que tuvimos muchísimas Muchísimas ocasiones Y al final Pues bueno Eso se crea De que los extremos Sacan centros Hay muchas jugadas Llegamos con muchísima gente Las segundas jugadas Son nuestras Los rechaces también Y eso creo que Que hemos dado Un paso importante Sobre todo este fin de semana Y yo creo que Que es eso Tenemos que salir tranquilos Ir a por el partido Lo principal Y lo más importante Como te digo Salir desde el primer minuto Mentalizados E ir a por ellos Está claro que Que el sábado Pues como te digo Estábamos más arropados Arriba El míster pues bueno Decidió Jugar Pues bueno Con más gente ofensiva Y bueno Pues para el delantero Creo que Que es positivo Y si la gente de arriba Curra defensivamente Pues creo que también Es muy importante Entonces A raíz de ahí Mentalizase para el sábado Y bueno A ver lo que pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?